De a miles para arriba. De a miles, me dice. Aquí un saludo para la ciudad de Milagro y Naranjito. ¡Eviva las piñas! ¡Eviva! ¡Naranjito, naranjito! ¿Cómo está la vida acá? Regular, ¿no? ¿Soso? Sí, sí, soso. Y aunque en este lugar la vida esté soso, no falta la alegría y un buen partido de ecua. Mañana irán en busca de trabajo y si no hay, tratarán pasado mañana como todos los días en este país que hace tiempo dejó de ser lo que todos creían, el sueño americano.